La Biblia ilumina tu vida Hermanos, hermanas, démonos prisa, démonos prisa y aceleremos la historia. Y sabemos que desde el enfoque, desde la visión cristiana, hermanos, hermanas, la historia se acelera desde la iluminación, desde el despertar, desde el estado de conciencia superior, que es la conciencia filial. Hablamos, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita de la conexión, conexión con nuestra esencia. Y aquí es donde debemos darnos prisa, hermanos, hermanas. Y aquí es donde debemos darnos prisa, en la conexión con nuestra esencia. Y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Cuando lleguemos a este estado, hermanos, hermanas, se cumplirá lo que dijo Santa Catalina de Siena. Cuando seamos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y hay que darse prisa, hermanos, hermanas, para encender la humanidad del fuego del Espíritu Santo. No es el fuego del amor, no es el fuego de la metralleta, de los tanques de guerras, de los misiles, no es el fuego bélico que hace daño. Es el fuego que transforma, es el fuego que nos humaniza, es el fuego que nos hace buenos y buenas. Luego, hermanos, hermanas, busquemos, busquemos, busquemos la conexión con nuestra esencia. Que así como estamos conectados con nuestra existencia, estemos más conectados con nuestra esencia. Esto es el grito, hermanos, hermanas, de la espiritualidad de este siglo XXI, de la espiritualidad de la globalización, de esta época cibernética, de esta época de la inteligencia artificial, de esta época de tantos pecados. Hay muchos pecados, hermanos, hermanas. Entonces, es la conexión con la esencia. Es una nueva era, realmente, del devenir de la humanidad. Se habla, siempre menciono al padre Gobi, de un segundo pentecostés. De un segundo pentecostés. Y nosotros hablamos de un cuarto soplo del Espíritu Santo, que es el segundo pentecostés también, del cual habla el padre Gobi. En el Nuevo Testamento hay cuatro, hay tres soplos importantísimos del Espíritu Santo. El primero, la encarnación. El Espíritu Santo desciende sobre María y el verbo se hizo carne. Soplo importantísimo. La encarnación del verbo de Dios. Momento estelar en la historia de la humanidad. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace, toma naturaleza humana. El segundo soplo, la consagración de Jesús como Mesías. La consagración de Jesús como Salvador. El bautismo de Jesús. Segundo soplo. Y el tercer soplo, el nacimiento de la Iglesia. El nacimiento. El Espíritu Santo desciende sobre María Santísima. Los apóstoles, pentecostés. El cuarto soplo será nuevamente el Espíritu Santo que desciende sobre un grupo de hombres y mujeres. Y yo siempre digo, habrá más mujeres que hombres, en este cuarto soplo, que serán testigos de la conexión con la esencia. Serán testigos de la conexión con la esencia. Yo hablo de 35 seres humanos, 7 por cada continente. 35 seres humanos, iluminados, conectados con su esencia. Más que la conexión que tendrán con su existencia. Hijos de Dios. 35 cristos sobre la tierra. Si Jesús solo hizo, cambió el mundo, ¿cuánto más 35 seres humanos como Cristo? Entonces, hermanos y hermanas, es aquí donde debemos darnos prisa para acelerar la historia. Que tenemos mucha ciencia. La inteligencia artificial. Que siempre, y esto es interesante, por ejemplo, la inteligencia artificial puede tener sus bonanzas, sus virtudes, utilicemos más bien este término, sus virtudes. Pero esta inteligencia puede llevarnos por un mundo muy oscuro, hermanos y hermanas. Por un mundo muy oscuro. En la iluminación no hay este peligro. En la iluminación no hay el peligro de un uso inadecuado de la iluminación. Porque la iluminación es ser como Dios. Por participación. Y Dios no le hace daño a nadie. Dios tiene toda la inteligencia. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la sabiduría. Pero lo pone a disposición de nosotros. Como Jesús. O sea, un ser iluminado, consciente de su esencia, es como Jesús. Hijo de Dios. La mujer, hija de Dios. Entonces, es un ser en proyección. En proyección hacia Dios. Y en proyección hacia sus hermanos. Un ser que da la vida por sus hermanos. Un ser que lava los pies a sus hermanos. Que lava los pies a Judas. Un ser que no aniquila. Al contrario. No aniquila. Al contrario. Jesús no mató a nadie, hermanos y hermanas. O sea, cuando surgió a este mundo. Que es lo máximo. Del poder. Jesús no mató a nadie. A nadie. Tenía el poder de acabar con el mundo. Pero no acabó. Y corrige a sus apóstoles. A Santiago y a Juan. Cuando querían enviar rayos y centellas. Sobre los samaritanos. Contrarios. Contrarios. Entonces, Jesús no dice, hermanos y hermanas. El enemigo. El que nos hace mal. El que nos odia. No se le aniquila. No se le aniquila. Entonces, con los hombres y mujeres. Conectados con su esencia. No hay que tener miedo. No van a hacer daño a nadie. Y tendrán todo el poder del mundo. Porque tendrán el poder de Dios. Entonces, necesitamos prontamente. Hermanos y hermanas. Que estos hombres y mujeres aparezcan. Que llegue pronto este cuarto soplo del Espíritu Santo. Este segundo Pentecostés. Porque necesitamos realmente. Prenderle fuego al mundo entero. Necesitamos prenderle fuego al mundo entero. No el fuego que aniquila. No el fuego de las guerras que hace daño, que destruye, que aniquila, que maltrata. Es el fuego del amor. Es el fuego del amor. Y si alguien tiene que morir, es la persona santa. No el otro, como Jesús. Jesús provocó su gran revolución. Y la única sangre que se derramó fue la de él. No la del otro. La única sangre que se derramó en la revolución más grande que ha conocido la humanidad. Fue la revolución, la sangre del autor de esa revolución. La sangre del cordero inmaculado. Entonces, hermanos, hermanas, esto está en mano de los católicos. De monoprisa, busquemos, trabajemos. Para que aparezcan estos hombres y mujeres conectados con su esencia. Hermanos, hermanas, día primero de julio. Sabemos la importancia que damos al tiempo nosotros en esta escuelita. No hay tiempo para perder el tiempo. De monoprisa, aceleremos la historia. El mes séptimo, el siete, simboliza plenitud, totalidad. Vivamos intensamente este mes de julio, hermanos, hermanos. Hoy lo comenzamos. Que lleguemos a la iluminación. Que lleguemos al despertar. Que lleguemos al estado de santidad. Que lleguemos a la conexión con nuestra esencia. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Aceleremos la historia. Y la historia la queremos acelerar. Como la aceleró el maestro Jesús. El verbo de Dios. Nuestro salvador. Nuestro redentor. Acelerar. Acelerar desde la espiritualidad. La gran revolución de Jesús no fue con guerras, con aniquilación. Fue con amor, entrega, servicio. Y teniendo a Dios como centro. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Gracias. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice a todas las mujeres del mundo entero que andan buscando una ayuda adecuada, formar su santo matrimonio, tener una familia, un esposo, hijos e hijas. Rompe, Jesús, todas las cadenas, obstáculos que impiden que esas hijas, de Dios puedan encontrar su ayuda adecuada. Amén. Amén.